Escenarios como estos vivieron quienes hace 60 años respondieron al llamado de nuestro comandante en jefe de declarar el territorio nacional libre de analfabetismo. Las montañas del Guamoya fueron escenarios donde jóvenes revolucionarios de todo el país formaron parte de la brigada Conrado Benítez. A seis décadas de la epopeya, los educadores comanayagüenses se preparan para celebrar tan importante fecha. Estamos haciéndole por supuesto el reconocimiento porque de esta manera se enalteza la labor del maestro a todos los educadores. Pero en especial a nuestros queridos alfabetizadores hemos elaborado, creado una pegatina que estamos depositando en la casa de cada uno de nuestros alfabetizadores con el apoyo de la comunidad de agentes sociales y por supuesto del grupo que esté en el radio de acción donde ellos viven. Con los reincorporados que ya están jubilados también estamos haciendo diferentes actividades en los grupos APC. Hoy el escenario es diferente, jóvenes graduados de la escuela pedagógica enseñan por intrincado que sea el paraje. Otras actividades que los grupos APC están realizando como test martiano, encuentros pedagógicos, yo seré maestro, el concurso mi primera clase, pero con otras instituciones también tenemos actividades, estamos hablando del museo. Serán cerca de 20 días para reconocer el trabajo de quienes además de enseñar enfrentan tareas en la sociedad. Guillermo Martínez López, Noticiur.